Nicolás, ¿qué tal? Así es, buenos días, información en vivo desde el cruce de las avenidas Paisanes y el Girón Artemisa, aquí en el distrito de Surco, zona limítrofe con chorrío. Los vecinos, los que nos han manifestado, ellos están cansados ya de la delincuencia y exigen a las autoridades municipales a tomar acciones ya inmediatas frente a estos constantes robos. Ahora, según nos han manifestado también, se están registrando constantes robos a mano armada por parte de los delincuentes que se movilizan en motocicleta. Estos sujetos de Nicolás se aprovecharían que en esta zona hay muy poco alumbrado público, lo cual es justamente aprovechado para perpetrar sus asaltos. Además, ellos lo que nos manifiestan es que debido a que esta zona es limítrofe entre Surco y Chorrillos, hay muy poca vigilancia por parte de los terrenos. Pero para más detalles vamos a hablar con unas vecinas quienes nos han manifestado que han sido víctimas de delincuencia. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, en vivo para Exitosa. Usted me comentó que donde vive han asaltado ya tres veces. Sí, tres veces a mano armada, ¿no? Y había un niño dentro del carro, una niña. Estaba dentro del carro, le hicieron bajar a la mamá y a su acompañante, le robaron el celular. Menos mal, no le hicieron daño a la niñita, ¿no? Pero a la misma persona tres veces le saltaron. Ahora, estos robos son constantes y uno de los problemas es porque no hay alumbrado público. Exactamente. Al frente donde estamos nosotros hay un parquecito, entonces el parque está muy desolado y no tiene mucha iluminación. Igual esa parte, ¿no? Esa parte que es Artemisa no tiene iluminación. Y siempre, por esas callecitas que son muy angostas, siempre pasan los de las motos y tienen a saltar. Ahora, Nicolás, permíteme, voy a conversar también con otra señora que nos ha manifestado que el alumbrado público es una problemática de siempre y eso sería aprovechado justamente por los delincuentes. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, te envío para éxitos. Buenos días, sí. Acá llamamos a las autoridades a que cumplan, ¿no? Su función y pongan más seguridad, sobre todo el de Chorríos, que prácticamente se ha olvidado de acá, de la campiña, Chorríos, que no pone seguridad. ¡Exitosa! Hay constantes robos. Aparte que es zona límite, Surco, Chorríos. Surco, Chorríos, exacto. Bien, señoras, muchísimas gracias por estas declaraciones que nos han brindado, Nicolás, y poder mostrar cuál es la realidad que tienen que afrontar día a día. Y ahora déjame también comentarte que ante esta ola de asaltos, los vecinos se están organizando y de su propio bolsillo van a comprar el foco para iluminar esa poca vía pública, pero eso no ha impedido, pues, que los delincuentes sigan accionando en esa zona. Mientras tanto, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, María Estefán y Tiznado, para los 95.5 de la FM, en julio, exitosa la voz de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias!